Y es hora de llegar al mundo de los niños. En el programa favorito que es... Hoy viene la N. N. Ya viene la I. I. Ya sigue la M. M. Y luego la I. I. Ya viene la S. S. Que dice... Nimi. Tres veces. Nimi, Nimi, Nimi. Y es mis chingados al servicio del amor. Eeeh. Ponte cómodo. Sujétate del teléfono porque vamos a iniciar. ¿Listos para el despegue? ¡Sí! ¡Comenzamos! El día de hoy está con todos ustedes... Monjita Gaby. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Gloria a Dios! Muy buenas tardes a nuestros amiguitos. Queremos iniciar este programa de los niños y niños misioneros al servicio del amor. Los teléfonos aquí en Montemaría para que te puedas comunicar con nosotros. 689-3390, 689-3391 o 689-3392. En Estados Unidos, 011-52664, 689-3390, 91 y 92. En nuestra página de la internet, www.montemaria.org. En este canal, 50.4 de Televisión Abierta. Tenemos también el correo de los nimis que es hola.losnimis.com. Nuestra cuenta a través del Facebook de los nimis es www.face.com.losnimis. Diferentes maneras para que te puedas comunicar en este espacio que se llama Niños Misioneros al servicio del amor. Y hoy es jueves, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Hoy tenemos nuestra Hora Santa. En oración con el Niñito Jesús, mi Hora Santa. En unos momentos más vamos a tener la presencia del Niñito Jesús aquí en el programa de los nimis. Pues saludamos a cada una de las personas que nos van a estar acompañando a través ya de estos diferentes medios que hemos mencionado. Como también de los grandes, de los chicos y de los grandes. Pues es un programa para toda la familia. Y así también disfrutar pues de estar en la compañía de ustedes, ¿verdad? Y también pues más que nada en este día de estar acompañando al Niñito Jesús en nuestra Hora Santa. Nos queremos con la sangre de Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar este candor. Regresamos en unos momentos más. En oración con el Niñito Jesús, mi Hora Santa. Mi Hora Santa. Estoy aquí Señor, soy tu Hijo, y tú me abrazas entre tus manos. Hoy puedo sentir tu amor. Vamos niños, al sol radio. En oración con el Niñito Jesús, mi Hora Santa. En oración con el Niñito Jesús, mi Hora Santa. En oración con el Niñito Jesús, mi Hora Santa. En el cielo y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús, mi Hora Santa. En el cielo y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús, mi Hora Santa. Nos encontramos en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. Nos encontramos en la presencia del Niñito Jesús en este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Nos agradecemos a cada uno de ustedes que están por ahí al pendiente y que también están aprovechando de estar en la presencia de Jesús. Nos unimos por todas sus intenciones, todas las preocupaciones que hay en su corazón y todas las necesidades que hay en su familia, en sus seres queridos y por todas las personas, en especial por esa intención que nos han pedido. Nosotros pedimos también para que se haga la voluntad de Dios, pues estamos compartiendo lo que la vida de los santos, verdad, nos habla acerca de la oración y fíjense como los santos en su experiencia ya más avanzados. Nosotros miramos en este día como el Papa Francisco, pues al llegar a Estados Unidos y en una de las celebraciones que ha tenido, fue precisamente una de las fechas importantes para realizar hoy, ya que a Fray Junipero Serra, que era beato, pues ya se elevó a la categoría de santo. Entonces, en el momento que el sacerdote, no sé, cardenal, que estaba dando una breve historia de lo que Fray Junipero Serra, pues había hecho de su vida y todo, entonces al final el Papa, cuando terminó el sacerdote, es decir, la biografía, el Papa se levanta, se anuncian las letanías y lo va a promulgar santo, verdad. Entonces, así, así como él, así muchos papas anteriores han canonizado personas que ya están en la meta, ya llegaron a la meta y que están en la presencia de Dios, pero que a través de su vida, de todo lo que hicieron, una vida ejemplar muy buena, aunque en su momento también hayan tenido dificultades y hayan sido personas pues pecadoras y todo, porque claro que también lo fueron. Entonces, aún así, verdad, ha habido un cambio, ha habido una conversión y hoy en día los conocemos como santos, San, ahora Fray Junipero Serra. En esta ocasión vamos a convertir de un santo, de un hombre, en lo personal no lo conocía, una que otra vez me tocó escuchar, este, hablar de él, así cualquier cosita, verdad, pero no había abordado y fíjense, este santo nos va a llevar mucho a María, a la Virgen María, nos va a, este, a, él nos va a convertir como le hizo para tenerle la devoción a la Virgen María y también lo que realizó. Pues, si, si ya conoces acerca de él, adelante y si no, entonces, apréndetelo. Él se llama San Antonio María Claret. Él, este, murió por ahí en el 24 de octubre, entonces a los santos los celebramos el día en que mueren. Por eso, pues es, no porque, ay, pues pobrecito se murió, no, sino al contrario, porque pasan de la muerte, o sea, pasan de estar en este tiempo en vida, se mueren, pero llegan a la presencia de Dios. Entonces, cuando se muere para aquí en la tierra, nace para el cielo y por eso es, vendrá siendo su fecha de nacimiento a la eternidad, el 24 de octubre. Antonio María Claret, San Antonio. ¿El qué pasó? Fíjense, él, este, era un jovencito, este, un niño, ¿qué? ¿Qué sucedía? Rezaba el rosario todos los días, fíjense, era un niño, era un niño normal, todavía no era santo, pero tenía ya algunos, algunos puntos importantes que lo iban llevando hacia esa santidad. Él rezaba el rosario diariamente, él tenía un amor también a la Sagrada Eucaristía y a la Virgen María, entonces, pues siempre se iba junto con su hermana a rezar el rosario y también iba a misa, él dejaba el juego a un lado, él se iba a visitar a Jesús, siempre y cuando, pues trataba de no molestar a sus compañeros, entonces, si a lo mejor, pues estaban jugando y todo, ya más o menos terminaban y él se iba a visitar a Jesús Eucaristía. Entonces, son cosas bonitas que desde niños se les podemos inculcar a nuestros hijos, que no solamente es para los grandes, sino desde pequeñitos, ¿verdad? Un amor a la Eucaristía y a la Virgen María rezando el rosario, visitar el Santísimo y asistir a la celebración de la Santa Misa. A él, ya cuando iba creciendo un poco, le gustaba mucho leer, entonces, decía, en verdad, ya en algunas experiencias, de que devoraba los libros porque leía, le gustaba, le encantaba leer, lo hacía rápido y terminaba uno y otro, ¿verdad? Porque era algo que quería seguir aprendiendo de Dios. Él, cuando quiso entrar, pues, a ser sacerdote, desde pequeñito, ¿verdad? Tenía estas inclinaciones, pero, pues, por destino no lo dejaban y todo, entonces, no ingresó al seminario siendo tan joven. Sin embargo, lo que le pasó en la vida, antes de entrar al seminario y ese tiempo, le ayudó a que, le ayudó a que cada cosa que, inclusive, habían sido malas, se fueran encaminando y acercándose más, confirmando esa vocación que Dios le había dado. Entonces, por ahí, ¿verdad? Se cumple este pasaje que dice, para los que creen nada sucede para mal. En el momento, él no encontraba como que estaba pasando esto, si no era tan agradable, pero después lo iba a llevar algo. Un ejemplo de que empezó, pues, adolescente, joven, a tener sus amigos y todo uno de sus amigos le gustaba jugar y le gustaba apostar. Entonces, resulta que, pues, metió a él, a Antonio, echándole la culpa que él se había robado algunas cosas y todo. Entonces, pues, dijo, no, si así empezamos por el juego, mejor ya, como no, no vengo a estos juegos ni nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estaban levantando un falso testimonio que, en realidad, él no había hecho. Sin embargo, su amigo, que le gustaban los juegos de azar, las cartas y todo esto, entonces, pues, dejó de estar con él. Se alejó. Otra de las cosas que también le ayudó a impulsar, a pesar de lo que haya pasado en ese momento, fue que había ido a la playa. Entonces, fue a la playa, se estaba, pues, mojando los pies y todo resulta que vino una ola grande. No era un tsunami, sino era una ola. Entonces, casi, casi se ahogaba, imploró la ayuda de María y sabe cómo estuvo. O sea, sabe cómo estuvo así físicamente, porque sabemos que, pues, María, obviamente, fue obra de ella. Entonces, llegó a tierra y no le pasó nada. Entonces, para él decía, él le pidió, Virgen María, por favor, ayúdame. Y, pues, así rápidamente, la Virgen le ayuda y no se ahogó. Entonces, pues, cada vez confirmaba, ¿verdad?, que en realidad Dios existe y que lo libraba de esos peligros, a pesar de que, pues, él mismo estuviera ahí bien a gusto en el juego, ¿verdad? Entonces, pues, así se fue librando de muchas cosas. De otra, también ya estaba ya un poco más grandecito. Resulta que tenía a su amigo. Su amigo ya estaba casado con su esposa y todo. Y, pues, resulta que la esposa no andaba ahí de volada con él. Entonces, algo así como en la historia de José el Soñador y el jefe de él, ¿verdad?, que lo había, pues, a José había sido vendido como esclavo. Y este personaje, pues, lo compra, se da cuenta que es muy buen administrando y todo esto. Entonces, es algo bonito que nosotros podamos, pues, aprender acerca de la vida de él. ¿Y qué sucedió? Entonces, pues, resulta que él le dijo, no, o sea, como yo ando buscando a mi compañero, como mira, pues, o sea, como para allá, ¿verdad? O sea, como no quiero acabar. Entonces, para él fue de no manchar y se prefiero como, como no sé, este, el peor castigo y todo que manchar mi alma, este, mi cuerpo. O sea, no, pues, en esa forma de pecado, porque, pues, sería adulterio, ¿verdad? Entonces, pues, este, más le llevó a decir, yo no quiero esto, sino yo quiero algo completamente diferente. Entra ya propiamente, este, a estudiar como sacerdote, pues, fueron años difíciles y todo. Hasta que, hasta que él mismo, este, se da cuenta que le gusta, le gusta la vida de oración, le gusta, este, estar, pues, ayudando a las personas. Fíjense, en una ocasión, cuando él, antes de entrar al seminario, pues, estaba pensando, estaba meditando en una palabra, para siempre. Entonces, decía, si yo entro al seminario, va a ser para siempre. Para siempre significa, como no hay salida, o sea, como ya no hay como regreso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo quiero para siempre, para siempre. Entonces, él pensando en esa, en esa frase, se inspiró a que, a ser movido por algo para ser ese sacerdote. Entonces, cuando él ya toma, ya los hábitos y todo, y es sacerdote, pues, se da cuenta, por ahí, un obispo, que él quiere ser sacerdote y todo. Y empieza a tener esa relación, ¿verdad?, también con los obispos y todo. Él llegó a ser arzobispo de Cuba. Este, era una persona que es, le gustaba, le gustaba evangelizar a quien lo ocupara y todo. Confesó a la reina Isabel II. Entonces, fíjense, pues, este, realizaba, ¿verdad?, muchas, muchas cosas importantes. Él tenía una frase, y no es la que nos va a llevar a la oración, pero, en verdad, sí tenía muchos puntos importantes. Él decía, debemos enamorarnos de Jesús y del prójimo, y lo comprendéis todo. Haréis más cosas que yo. Dice, si nos enamoramos de Jesús y del prójimo, vas a comprender todo. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer más cosas de las que yo he hecho? Entonces, ¿a qué nos llevaba? Él, en su celo, por evangelizar y todo, rescataba una parte en relación al prójimo, la conversión de los pecadores. A él no le interesaba nada más en la vida que salvar a almas. ¿Qué significa almas? No son personas que se llaman almas, no, sino el alma es lo que está formada. Nosotros, este, personas, tenemos nuestro cuerpo, ¿verdad?, físico, nuestra alma, y también nuestro espíritu. Entonces, el alma es la que, si has cometido cosas buenas, pues, se va, y cuando se va, es el espíritu el que llega al cielo. Pero, si tú has cometido cosas nada buenas, completamente malas, tu alma se va al infierno, no se va al espíritu, se va el alma. Entonces, ¿qué sucede? Si a lo mejor has cometido más o menos, entre cosas, entre medias buenas y algunas malas, entonces, tu alma se va al purgatorio por un tiempo. ¿Cuánto? Dependiendo lo que Dios en la justicia, pues, te haya concedido. El punto no solamente es como, ay, pues, me tocó aquí o allá, ¿verdad? Si te toca en el cielo, pues, es una alegría muy grande, dicen por ahí los santos, ¿verdad? Pero si te toca el infierno, es un lugar de martirio, es un lugar de, de, este, que a nadie se le desea ni jugando. ¿Por qué? Porque es como si te estuvieras quemando, no, no te consumes, estás nada más ardiendo. Pero, pues, está muy, muy tremendo que las personas que están ahí desean salir, pero ya no lo pueden, porque voluntariamente eligieron ir a ese lugar. Pero hay otras, ¿verdad?, que a lo mejor dicen, bueno, pues, no siempre nos portamos tan bien ni tampoco tan, tan mal. Entonces, por un tiempo estamos en el purgatorio. Y dependiendo, ¿verdad?, si el purgatorio estamos en el de a mero abajo, casi pegados con el infierno, pues, oye, el ambiente no anda tan, tan bonito. Pero si estamos en el término medio, pues, al menos, ¿verdad?, ahí, si estamos en el primero, que es más pegándose hacia el cielo, pues, este, al menos ya tienes más la esperanza que, ya que cruzando la lomita, ¿verdad?, se encuentra el cielo. Entonces, lo que decía, la conversión de los pecadores es tan importante, ¿por qué? Porque queremos que su alma no se pierda. Jesús nos dice que ninguno de ellos se pierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos, que todos vayan al cielo. Él no dice, bueno, ¿saben qué?, el ocupo ya está lleno, este, ya no caben tantas personas en el cielo. No, al contrario, al contrario, dice, todo lo que les he preparado, esa mansión, esa nueva Jerusalén, ya está lista. Solamente, pues, falta que tú agarres la llave y entres, ¿verdad? O sea, solamente falta que aceptes el plan de Dios, que hagas lo que Él te pide y vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, Él nos decía, si lo más importante es la conversión de los pecadores, entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, enamórate de Jesús. No puedes decir, amo a mi prójimo, amo, este, pues, no sé, mi vecino, amigo, familiar y todo, si antes no estoy llena del amor de Dios. Por eso, primero te dice, enamórate del mismo Jesús. ¿Qué es lo que vas a dar de lo que tú tienes? Si te ha llenado de Dios, vas a dar a Dios, ¿verdad? Si no te ha llenado de Él, porque a lo mejor ni lo visitas, porque, este, pues, no es lo más importante para ti, no vas a dar eso a los demás. No vas a dar a Dios, al contrario, vas a dar, pues, este, quizá, preocupación, sin ganas de vivir. Entonces, nos dice, enamórense de Jesús y después del prójimo. ¿Por qué? Porque así vas a comprender todo y vas a hacer más cosas. Entre más haya este amor hacia Dios, más cosas vamos a poder realizar, realizar en relación a qué? A esa salvación de las almas, la conversión de los pecadores. Y al decir conversión de los pecadores, son todos, somos todos. Tanto quizá aquella persona que está muy, este, muy mal en relación de su vida con Dios, que es alguien que secuestra, que ha matado, que ha hecho, así, demasiadas cosas. Entonces, con mayor razón, ¿verdad? Son esos pececillos gordos que se quieren atrapar, que cuando tú vas y a lo mejor quieres comer un pedazo de pescado y si hay alguno flaquillo, pues, dice, hoy no te dura ni para la muela. Pero si hay otro que está gordito y todo, pues, quieres agarrar ese. ¿Por qué? Porque si la conversión es más grande, obviamente, pues, la alegría es más grande, ¿verdad? Dice, hay más alegría, este, en un, en un pecador que se arrepiente que en las noventa y nueve, porque a las otras no sean importantes, claro, pero a las otras ya las tiene, ya sabe, ¿verdad? Que son de cerrabaño, sin embargo, la que está sola y la que está, este, toda mala y el llegar a tener la conversión de ella, pues, va a ser, obviamente, una, un gozo, un gozo grande. Entonces, saber que lo importante es enamorarnos de Jesús después del prójimo para obtener la conversión de los pecadores. Estos son personas, no sé, narcotraficantes, personas grandes, ¿verdad?, que han hecho, pues, muchas maldades, pero resulta que también hay otra conversión que no son quizá de los grandes jefes y todo, sino término medio, término medio, que a veces voy a misa, que a veces no voy, que hago, este, lo que Dios me pide y todo. Entonces, tiene que haber una conversión, claro, porque a nuestras alturas y todavía como si sí, todavía como si, este, sin, no, pues, esto no, no lo vamos a hacer o algo así. Entonces, saber que todo va a ser movido, ¿verdad?, primeramente del amor de Dios y después del prójimo para poder, pues, este, realizar con más facilidad todas las cosas. Pues, él lo estamos celebrando el 24 de octubre. Se llama San Antonio María Claret. Pues, vamos a, este, a escuchar este canto. Regresamos para poder compartir qué es lo que él nos va a hablar en relación a la oración. San Antonio María Claret nos va a decir La oración es el mejor medio para obtener la conversión de los pecadores, la perseverancia de los justos y el alivio de las almas del purgatorio. Repetimos. La oración es el mejor medio para obtener la conversión de los pecadores, la perseverancia de los justos y el alivio de las almas del purgatorio. Miramos cómo desde pequeño, ¿verdad?, a San Antonio, tenía ese amor grande por la Eucaristía de la Sagrada Virgen María. Entonces, el saber que va creciendo, va creciendo ese amor. Entonces, va creciendo también la manera de cómo poder, ya de un, no de una manera físico, pero al menos cómo saber lo que Dios quiere, cómo saber este, si lo que estamos haciendo es correcto o es malo. Entonces, pues, nos dice solamente a través de la oración. Te cuenta que la oración vendría siendo como aquello que te ayuda, a que si tienes que, si se tiene que salir a aquella situación o algo, pues hay que, hay que, este, hay que sacarla. Entonces, saber que la oración es el medio, es el mejor medio para obtener la conversión de los pecadores. Se te viene a la mente alguna persona pecadora, aparte de tú mismo, ¿verdad? Entonces, alguna otra que sea diferente. Una persona que, este, sea, que conozcas y sea la más tremenda, puede ser señora, puede ser señor, no sé, el que sientes que, oh, este, pues nomás no sientes nada agradable. Entonces, ¿cuál, cuál es, este, el, cuál es esa persona? ¿Cuál es la que en tu corazón sientes que se está representando que Dios quiere que ores por ella, que ores por él? ¿Por qué? Porque nos dice la oración es el mejor medio para obtener la conversión de los pecadores. La perseverancia de los justos, ¿sí? De no, este, estar completamente, sentirse por arriba más que los demás. Entonces, nos dice, va a ser el mejor medio para obtener la conversión de los pecadores. Si exactamente quieres empezar, si quieres que Dios a través de la oración te conceda muchas gracias necesarias, verlo haciendo por esta clave. A través de la oración, por ese amor a Dios. Y ojo, trata también de saber cómo a través del teléfono, a través de cualquier aparato, van recordando aquello que tú prometiste y que a lo mejor nada más fue entre tú, Dios y otra persona o algo más. Entonces, ellos lo saben todo y saben la manera de cómo utilizar aquello para el mal. Pero, sin embargo, dentro de todo podemos ayudar a alguien. Podemos ayudar a alguien en la salvación de su alma. No sé qué es lo que se venga a la mente. Trata de, este, de, así, tal cual, que salga del corazón. Entonces, la oración es el mejor medio para obtener la conversión de los pecadores. Mientras que estés orando todos los días, fíjense, durante nueve años estaba en otra actividad. Entonces, este, te vas a dar cuenta que esa perseverancia de los justos va a ser muy importante para su vida. La oración es el mejor medio para obtener la conversión de los pecadores. Cuando alguien llegue y venga diferente, pedirle la gracia a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a través de esa perseverancia que va a mostrar los frutos, puede también ser esa ayuda que ocupamos y que sabemos que Dios está aquí. Que Él está presente. Que solamente basta que le digamos, corramos, dejemos. ¿Para qué? Para evitar cosas mayores. Entonces, pues, la oración, ¿verdad? Nos dice que si la puedes hacer de todos los días, mejor. A pesar de que tengas, pues, el demasiado sueño. A pesar de que tomes un vaso con agua. A pesar de tantas, tantas cosas. Entonces, pedirle que nos dé la gracia por la intercesión de Antonio María Clárez. A saber y a descubrir que si quieres la conversión de alguien. Que si quieres que rápido, ¿verdad? Se pueda confundir. Entonces, aquí. Aquí, delante de Él. Trata de ir perdonando quienes te han herido. Y si no te han herido, pero te acuerdas. No es de que te acuerdes. Ay, mira, esto. No. Sino que se acuerde tu alma. De que es verdad. De que es mentira. De cómo se lo plantean. Entonces, encontrar la manera. Encontrar la manera para que puedas. Convertirte. Para el camino correcto. Para el camino de Dios. A través de la oración. Pues, es el momento. De que también podamos, este. Quizá buscar información o algo. De ella. Que, este. Pues, da la casualidad, ¿verdad? Que, si Él, desde pequeño, tuvo ese amor a María y a la Eucaristía. Entonces, de grande los va a seguir teniendo. Y ahora sí. Le vamos a poder llamar. No solamente por, por lo que haya realizado. Sino por ese amor que tiene tan grande hacia Dios. ¿Por qué? Porque, a través de esa oración. Entonces, encontramos la conversión de todas las almas. Vamos a tratar de, en este momento, de silencio, poder poner alguna intención que en el corazón tengas. Que, sobre todo, si es una persona que se ocupe de la conversión, este, tener ese método, ¿verdad? Y tener, sobre todo, también, pues, el pedir, el pedir la gracia al Espíritu Santo. Para que aquella persona pueda, también, salvar su alma. Que eso es lo más importante. No todas las cosas, sino, lo más importante está en la salvación de su ser. Pues, así hemos aprendido acerca de este personaje, San Antonio María Claret. En el transcurso que escuchamos este canto, trata de, de, este, ir recordando algunos de los personajes. Lo que hemos hecho. Algunos otros, pues, me siento y me quedo súper dormido y todo. Como que no era mucho el, ay, ¿qué hiciste? O en el compartir, no, que no nos habláramos. Sin embargo, como algo que hiciste la otra persona y que, este, que no encontráramos. O, o que a lo mejor, como estuviera mal. Entonces, pues, pedirle la gracia a San Antonio María Claret. Que pongamos, precisamente, en este momento, la presencia de, este, de los hijos de Dios. Encomendados a través de las manos de María Santísima. La oración es el mejor medio para obtener la conversión de los pecadores. La perseverancia de los justos y el alivio de las almas del purgatorio. San Antonio María Claret. Nos preparamos, le pedimos la intercesión a mamita María, así como lo hizo Antonio. De pedirle esa intercesión que le ayudase para hacer nuestro misterio del rosario. Con amor, con devoción, oración, por oración, el rosario rezó, invocando sus misterios. Me siento en paz, rezando el rosario. Y nos unimos por esas mismas intenciones, ahora presentándoselas por las manos de la Virgen María hacia Jesús. Empezamos con las aves Marías. Perdón, el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén, María Purísima. Sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es como terminamos en este día el programa de los NIMIS. Nuestra hora santa en oración con el lindito Jesús. Señora santa, en unos momentos más tenemos la celebración de la Santa Misa. Dios es amor y te ama. El mundo. El mundo. El mundo de los niños aquí en NIMIS. Recuerda, Dios es amor y te ama. ¿Listos para aterrizar? ¡Sí! Terminamos.